Muy bien, chicos. Empezamos entonces con la tarea. Ok, en la página 40 del libro tenemos la lección 12, que se llama Juego de sucesiones. Vamos a ver, el primer apartado, Ley y Debate, dice, escribe los primeros 10 términos de una sucesión de números. Cada uno de ustedes puede realizar o puede construir una sucesión numérica, ¿de acuerdo? Esta sucesión numérica, pues, únicamente debe de tener un patrón, es decir, una regla a partir de la cual nosotros vamos formando a la serie. Por ejemplo, si yo pienso en un número y le sumo de 1 en 1, o de 2 en 2, o lo multiplico por 3 y luego le sumo 1, luego al siguiente le hago lo mismo. Multiplico por 3, sumo 1, multiplico por 3 al siguiente, le sumo 1. Esta regla se debe de conservar para ir originando a los demás números de la serie numérica. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el número 1 y le sumo 3, ¿qué número sigue? Cuatro. Cuatro. Excelente. Si a este segundo número le vuelvo a repetir la regla, es decir, a 4 le sumo 3, ¿qué número sigue? De 7. 7. 7. 4, 5, 6, 7. Le sumé 3. Luego de 7, ¿qué iría? 10. 11. Luego del 10. 13. 13. Después del 13. 16. 6. 6. Muy bien. Entonces, cada uno de estos números tienen esa regla de que al anterior le sumé 3 para obtener el nuevo elemento. ¿De acuerdo? Entonces, así se puede formar una serie numérica a partir de un patrón que voy repitiendo para cada uno de los siguientes elementos. Vamos ahora al apartado Analiza Resuelve. Juan le dice a Alicia, estoy pensando en una lista larga de números ordenados. La lista empieza con el 1 y los demás se obtienen sumando 2 a la anterior. ¿Qué número entonces seguiría la lista de Juan después del 1? Si él va sumando 2, 2, 2 cada vez, ¿qué va avanzando en la serie numérica? Luego del 1, ¿qué seguiría? 3. 3. ¿Y después del 3? 5. 5. 5. Porque la lista de Juan, de los números, se está formando a partir de sumar 2 a la anterior. Entonces, aquí nos preguntan, ¿cuáles son los primeros 5 números de Juan? Bueno, el primero ya sabemos que es 1, el segundo sería 3, el que sigue 5. Después del 5, ¿qué seguiría? 7. Muy bien. 7. 9. Y 9 al final. Es correcto. Entonces, a cada número le sumé 2 más 2, más 2, más 2, más 2 y más 2. Así fui generando la serie numérica. Vamos con el inciso C ahora. ¿Encuentras alguna relación entre cada número y la posición que ocupa en la lista? Trata de encontrarla y anótala. Ok. Nosotros sabemos que si vamos sumando de 2 en 2, vamos generando el siguiente elemento. Pero, si nos pidieran, por ejemplo, la posición 100, es decir, ¿qué número ocupa el lugar 100? Chispas, nosotros tendríamos que hacer una lista muy grande hasta llegar al lugar 100. También, esto se puede evitar si nosotros encontramos la regla que sigue la serie a partir de la posición que ocupan los números. Vamos a escribirlo aquí, chicos. Lo voy a pasar aquí. Voy a hacer dos columnas. El lugar y el elemento. Ok, el lugar 1 sabemos que lo ocupa el valor 1. El lugar 2, el 3. El lugar 3 lo ocupa el 5. El lugar 4 lo ocupa el 7. Y el lugar 5, el 9. Entonces, aquí está. Va con 1, va con 3, con 5, con 7 y con 9. ¿Qué le tengo que hacer a cada lugar para obtener el valor que lo ocupa? Sumando 2. Ok. Si al lugar le sumo 2, obtengo el elemento. No. No lo obtengo. Entonces, ¿qué será que le tengo que hacer a cada lugar para obtener el número que está en ese lugar? Multiplicarlo por 2, lo decimos. Ok. Diego ya mencionó una posible regla. Carlos. Es lo mismo que le dije, multiplicar, restar. Ok. Vamos a ver si funciona. 1 por 2, 2, menos 1, si obtengo 1. Luego, 2 por 2, 4, menos 1, 3. El lugar se multiplica por 2, luego se le resta 1 para obtener el valor que lo ocupa. 3 por 2, 6. Si a 6 le quito 1, me da 5. 4 por 2, 8, menos 1, si me da 7. 5 por 2, 10, menos 1, si me da 9. Entonces, ya encontramos la regla. La regla es multiplicar al lugar. Vamos a ponerle L, el lugar, no importa qué lugar sea. Lo que tengo que hacer es multiplicarla por 2 y luego restarle 1. Al lugar lo multiplico por 2 y le resto 1. De esta manera obtengo el número que ocupa ese lugar. Si el lugar es 100, ¿qué número entonces iría en el lugar 100? 199. 199. Si yo multiplico 100 por 2 y a esto le quito 1, me va a dar 100 por 2, 200. Y 200 menos 1, 199. Es correcto. Fíjense, a diferencia del patrón que nos dieron al inicio, cuando yo encuentro una regla, cuando yo ya encuentro la regla de la serie numérica a partir de los lugares, yo ya no tengo que hacer la lista hasta llegar a ese lugar que quiero. Simplemente aplico la regla que ya encontré para calcular cualquier valor de cualquier lugar que yo quiera. Yo puedo calcular el número de la posición 500, si me interesa, la de 1,200 si quiero, la de 3,000, ¿qué número estará en la posición 3,000? Sin necesariamente tener que hacer una lista de la serie hasta llegar al lugar 3,000, por ejemplo. Entonces, el buscar la regla nos facilita mucho los cálculos. Ahora, vamos a continuar con el inciso D. El inciso D nos dice, ¿El número que ocupa el lugar 10, es el 19 o es el 21? ¿Qué dicen? El 19. 19. 19. 19. 19. ¿Por qué sería 19? Porque el lugar 10 se multiplica por 2 y le restamos 1. Porque el número 10 solo tiene dos espacios y el 199 tiene 3 y se le quita un 9. Ok, ojo, el lugar es el 10, ¿no? Lugar 10. De acuerdo a la regla que acabamos de encontrar, lo que tengo que hacerle al lugar es multiplicarlo por 2 a 10, lo multiplico por 2 y le resto 1. Entonces, 10 por 2 me va a dar 20 y si le resto 1, me va a dar 19. Es por eso. ¿Por qué? Por la regla encontrada. Se le resta 1, no se le suma 1. Ahora, siguiente pregunta. ¿El número que ocupa la posición 30, es el 39, el 49 o el 59? 59. 59, así es. 30 por 2, 60. Si le quito 1, ya me da 59. Y ahora, el número que ocupa el lugar 100, ¿cuál sería? Perdón, el lugar 50. 49. ¿Cuántos cuentos serían? 49. 99. 49. 99, maestra. 99, maestra. 99, maestra. Ojo, queremos el número que está en el lugar 50. Hay que aplicarle la regla. El lugar, lo multiplico por 2 y le resto 1. Entonces, 50 por 2 es 100. Si le quito 1 a 100, 99. El número sería 99, así es. Ahora, la pregunta o la tarea número 2 nos dice, ¿qué número ocupa la posición 20 si la lista empieza con el 7 y los demás se obtienen? Bien, y entonces aquí tenemos que hacer 4 series numéricas distintas. Vamos a hacer la primera para ir mirando qué regla es la que se cumple. Voy a borrar aquí para tener espacio por cualquier cosa. Ok, primero vamos a generar la serie a partir de lo que nos están diciendo. Todas van a empezar con el número 7. Ahí está. La primera empieza con el 7 y se va a obtener sumándole 2 a los siguientes elementos. Si el primer número es 7, el siguiente sumándole 2 sería... 9. 9. El que sigue... 11. 11. 11. Luego, 13. 13. 13. 15. 15. Luego. 17. 17. Uno más. 19. 19. Ok. Entonces ya tenemos la primera serie, la serie del inciso A. Lo que tenemos que encontrar es la regla. La regla a partir del lugar que ocupa cada uno de estos números. El 7 es el primer lugar, el 9 el segundo, 11 tercero, 13 cuarto, quinto, sexto y séptimo. Ahora, para encontrar la regla, debo pensar qué le tengo que hacer al lugar para obtener el valor que lo está ocupando. El 9 e. Esto es el número 1. El 10. No. 0. Y. O. El 11. Gracias. 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 Para obtener el número que lo está ocupando. ¿Qué le tengo que hacer al lugar para obtener el número que lo está ocupando? ¿Qué le tengo que hacer más controlado? Índalo. Muchas gracias. Gracias. Ojo, vamos a analizarlo juntos. El primer lugar empezó con el número 7, ¿no? Ok, entonces 7 fue mi primer lugar. Para obtener el que sigue, le sumé 2. Esto me dio 9. 9 fue el siguiente. Le tuve que sumar 2 para obtener 11. Entonces, mi primer lugar partió de 7. Le tuve que sumar una vez el número 2 para obtener 9. Pero, si tengo el lugar 1 y quiero el 3, es decir, si en lugar de obtener el siguiente número que sería 9, para obtener el tercer número, ¿qué tendría yo que hacerle a 7? Sumarle 2, maestro. Ojo, si a 7 le sumo 2, obtengo el que sigue. Pero si yo no quiero el que sigue y en lugar de ese quiero el lugar número 3, o sea, el número 11, a 7, ¿qué le tengo que hacer? Sumar 4. O sea, le sumé una vez 2 y otra vez 2. Le sumé dos veces el número 2, ¿no? Le sumé 4 entonces. Por lo tanto, al número le voy a sumar el número 2 de acuerdo a los lugares que yo quiera. Es decir, si quiero el lugar 3, bueno, pues entonces el lugar... Restado en 1. ¿Por qué? Porque yo le tuve que sumar dos veces el número 2. Y para que aquí me dé 4, pues al lugar le resto 1 para que el 2 se multiplique con el 2. Vamos a ver si esto funciona con el lugar número 4. A 7 le sumo 2, ¿cuántas veces? Tres veces, ¿no? Porque fíjense, ¿cuántos números hay después del 7? ¿Cuántos lugares serían? Si quiero el número 13, hay 1, 2, 3. Le tengo que sumar el número 2 tres veces. Entonces, al lugar le resto 1. Le daría 12, maestro. Ojo, primero se hace la resta del lugar. Es decir, ¿cómo se resuelve cada una de estas operaciones? Es 7 más lo que tengo aquí adentro es lo que hago primero. Dos veces, 3 menos 1, 2. Luego, 7 más 2 veces, ¿cuántos lugares o más bien cuántas veces voy a sumar el 2? Tres veces. Entonces aquí obtengo 7 más 4 y luego 7 más 6. 7 más 4 me da 11. Y 7 más 6, 13. Es decir, nuestra regla se está creando a partir del número de veces que le estoy sumando el número 2. Para obtener el número de la posición 4, tuve que sumar 2, 1, 2, 3 veces. Entonces, 3 veces tuve que sumarle 2 a 7. Aquí va 1, aquí va 2 y aquí va 3. Perdón, 2. Le sumo 2 una tercera vez. Entonces, al 7, para obtener el número de la posición 4, le tuve que sumar 2 unidades 3 veces. Vamos con otro ejemplo. Si yo quiero obtener el elemento de la posición 6, partiendo de mi primera posición, entonces quiero este elemento. ¿Cuántas veces le voy a sumar el número 2? 1, 2, 3, 4, 5 veces. 5 veces. A 7 le voy a sumar 2, 5 veces. ¿Cómo obtengo 5? Al lugar le resto 1. 6 menos 1 me va a dar la cantidad de veces que le voy a sumar, perdón, el número 2. El lugar disminuido en 1 me va a dar el número de veces que voy a sumar 2. Aquí. Sería 7 más 2 por 5. ¿Por qué 2 por 5? Porque sumé 5 veces el número 2. Y me da 17, que es el número que ocupa la posición 6. Maestra, ¿usted puso 7 más 2, 7 por 2 más 5? ¿7 por 2 más 5? ¿En qué parte? ¿En la última? No. 7 más 2 veces, perdón, 7 más 2, 5 veces. Ah, ok. Esto es una multiplicación. Primero multiplico el número de veces que voy a sumar el número 2 por el valor 2 y luego a esto le sumo el 7, o el valor 7 con el que inició mi serie numérica. Entonces, si yo quiero el valor que ocupa la posición 20, ¿cuántas veces tengo que sumar el número 2? 20 veces. Ok, si yo quiero la posición 20, ojo, vamos a volver a analizar. Si yo quiero la posición 5, ¿cuántas veces tengo que sumar 2? ¿Una vez? ¿Dos veces? ¿Tres veces? ¿Cuatro veces? Si yo quiero el número de la posición 5, tengo que sumar 4 veces el número 2. Aquí está. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces para llegar a la posición 5. De 7, que es mi primer elemento, para llegar al elemento de la posición 5, tengo que sumar más 2, más 2, más 2 y más 2, cuatro veces. Entonces, a la posición a la posición a la que quiero llegar, le resto 1 para saber el número de veces que voy a sumar el número 2, cuatro veces. Entonces, luego, este número de veces lo multiplico por el número 2, que es el que estoy sumando. Sería 2 por 4, y a este resultado le sumo 7. 8 más 7, 15. Entonces, al lugar, al lugar, le tengo que restar 1 para saber el número de veces que voy a sumar el número 2. Luego, multiplico. ¿Cuántas veces quiero sumar el número 2 por el número 2? Si la tengo que sumar cuatro veces, bueno, pues 4 por 2. Si lo tengo que sumar seis veces, 6 por 2. Y a este resultado, el resultado de la multiplicación, le sumo 7 para obtener el valor de la posición que quiero. Daría 15, exactamente. Así es. Este tipo de reglas son un poco más complicadas que las que hemos estado viendo. Pero fíjense que también es posible si nosotros vamos contando la cantidad de veces que vamos sumando un número. Entonces, aquí, si quiero el número de la posición 20, para saber cuántas veces tengo que multiplicar, o más bien tengo que sumar el número 2, pues a la posición le quito 1. Voy a borrar aquí. A la posición que quiero, le quito 1. Eso me va a dar el número de veces que voy a sumar el número 2. Entonces, 20 menos 1 me da 19. 19 veces hay que sumar a 7 el número 2. Entonces, ¿qué número va a quedar? Pues bueno, para saber la cantidad total que yo voy a sumar, pues multiplico el número 2 por el número de veces que lo voy a sumar. ¿Cuánto es 19 por 2? 38. Entonces, a 7 le sumo 38. ¿Cuánto me da? 45. Muy bien. Entonces, la posición 20 va a tener al número 45. Ahí está, chicos. Ups. Se me pasó por allá. Lo borré. Pero ahorita lo vuelvo a colocar. 5 y 6. Ahí está. Entonces, podemos nosotros encontrar la regla de una sucesión numérica de diferentes maneras. Mirando qué le tenemos que hacer a la posición. O tal vez mirando cuál es el número que se va sumando. Y cuántas veces lo vamos sumando para obtener el número de cualquier posición. Eso es lo importante. El poder construir las reglas que nos van a permitir calcular el número de cualquier posición. Para no tener que hacer una lista muy larga de valores. Chicos, ¿Alguna pregunta está aquí? Ok. No, maestro. Muchas gracias. Entonces, si no hay preguntas, esto lo vamos a seguir trabajando en las siguientes sesiones, chicos. Nos veríamos el día de mañana. Cuídense mucho, chicos. Mañana vamos a trabajar con una tarea que sí va a valer puntos. Y por lo tanto, que se va a subir a Classroom. Así que traten de no faltar. Conéctense puntuales para tener el tiempo completo de sesión y poder trabajar. Gracias, chicos. Nos vemos hasta mañana. Adiós, maestra. Adiós, maestra. Adiós, maestra. Adiós, maestra. Adiós, maestra. Gracias.